¡Oh! ¡Fusionó el llamado de la naturaleza! ¡Ja, ja! ¿Verdad que ustedes me escucharon para venir a oír este cuento? Este cuento es muy especial. Así como el llamado de la naturaleza que acaban de escuchar, me lo enseñó una querida amiga, del cual trata la siguiente historia. Pero antes de ir con ella, quiero enseñarles a ustedes también el llamado de la naturaleza. Yo lo hago primero y ustedes lo hacen después. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Oh! Ahora prueben ustedes. ¡Qué pulmones los que tienen! Miren cuántos amigos más vinieron a escuchar este cuento, solo por escucharlos a ustedes. Este cuento se llama Tarzana, de María del Mar Quirós y María Ángeles García. ¡Ja, ja! Espero que lo disfruten. Y lo vamos a llamar a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Que se venga ese cuento! ¡Oh! En lo más profundo de la jungla, cerca de una catarata, vivía a Tarzán con su hija Tarzán. Un día Tarzán reunió a todos los animales y jefes y jefas de tribus, porque tenía que decirles algo muy importante. Tarzán les dijo, Ya es hora de que alguien me sustituya. Estoy haciéndome mayor y estoy perdiendo fuerzas. Me resbalo de las lianas y además ya no puedo gritar como antes. ¡Oh! Ven, los animales preguntaron, ¿Pero qué pasará ahora? ¿Quién se encargará de protegernos? La tradición manda que sea tu hijo el que ocupe un lugar, y tú solo tienes una hija. Tarzán quedó asombrado y les preguntó, ¿y qué hay de malo en ello? Pero, ¿Acaso Tarzán no puede hacer lo mismo que yo? Ella mejor que nadie conoce la selva, porque siempre me ha acompañado allá donde he ido. Y los animales asombrados le dijeron, Pero entiéndelo, es una niña, y las niñas, tú no entiendes. Tras discutir mucho, el consejo de la jungla decidió que sería mejor hacer un concurso, y quien superara todas las pruebas sería el nuevo Tarzán, además de poner su nombre en las cataratas de la jungla. Los animales dijeron que esto era lo más correcto. Por supuesto, Tarzana puede presentarse. Ya veremos si es tan buena como tú dices. Le dijeron a Tarzán. Cuando Tarzán llegó a casa, le contó lo sucedido a su hija Tarzana. Quien se sorprendió mucho y le dijo, ¿Cómo? ¿Que tendré que superar unas pruebas para poder proteger a la jungla? Ay, papá, yo no lo entiendo. Llevo toda la vida protegiendo a la jungla, y es algo que sé hacer mejor que nadie. ¿Y por qué todo mundo dice que porque soy una chica no puedo? Pues se van a enterar de quién es Tarzana. Mientras tanto, el consejo de la jungla se reunió para poder preparar las pruebas. Pruebas que según ellos nunca podría superar Tarzana. Llegó el primer día del concurso. La primera prueba consistía en conseguir el fruto más exótico del árbol más alto de la jungla. El rey de los monos pensaba que esa prueba solo la pasaría Mandrilo, el mono más ágil. Tarzana dio un brinco, y para sorpresa de todos fue más ágil que Mandrilo. Además, conocía mejor que nadie los árboles de la selva. A pesar de las zancadías y empujones que le dio Mandrilo, Tarzana fue la ganadora indiscutible de la prueba. En la segunda prueba, tenían que cruzar nadando el lago Príncipe Ceniciento. El favorito de todos era el cocodrilo dientes largos. Esta prueba no la va a poder superar Tarzana. Eso pensaban la mayoría de los animales, e incluso algunos jefes y jefas de las tribus vecinas. Como el cocodrilo es un animal que vive en el agua, está acostumbrado a nadar. Y Tarzana los conocía muy bien, y era bastante inteligente. Así que usó dos hojas que se colocó en los pies como a las personas que hacen submarinismo, y así pudo nadar más rápido. A pesar de los intentos del cocodrilo dientes largos de morderla, Tarzana consiguió cruzar de primera. Aún habiendo perdido una de sus hojas de los pies, el comentario general fue, es que fue cuestión de suerte. La tercera prueba era una de las pruebas más difíciles, porque los concursantes tenían que demostrar fuerza y rapidez. Tenían que utilizar el grito de la selva para llamar a todos los animales. Tarzana iba a competir ni más ni menos que contra el león. Así que el león se acercó y pegó un gran ruquino. Todo el mundo quedó impresionado. Así que Tarzana se acercó y pegó un grito con el que llamó a todos los animales de la selva. Ese grito se escuchó por todos los rincones de la selva. Y así Tarzana demostró que era la mejor. Y aunque les parezca que aquí acabó todo, pues no es así. Y así, todavía a Tarzana le quedaba una gran prueba final. Tenía que hacer llover. Mandrilo bailó durante cinco minutos e inmediatamente comenzó a llover. Pero resultó que era su amigo el chimpancés francés con una regadera que le echaba agua desde el árbol más alto de la jungla. El cocodrilo Dientes Largos también lo intentó, pero el jefe del consejo descubrió que lo que hacía era golpear un charco con su cola y salpicaba agua a todo el mundo. Coquibongui, el hijo del jefe de la tribu Llanura Verde, realizó la danza para llamar a la lluvia. Pero en lugar de decir Jimbe, que quiere decir agua, dijo Jimbo, que significa sol en su idioma. Y durante dos días no pudo salir a la jungla por el calor que hacía. Y así llegó el turno de Tarzana, que tan solo cantó, pero que lo hizo tan mal, tan pero tan mal, que no paró de llover en tres días. Hasta las ranas tuvieron que usar flotadores para no ahogarse. Y esta es la historia de Tarzana, de cómo una niña consiguió ser la protectora de la jungla y de cómo las cataratas llevan su nombre. A partir de ese día, todas las personas y criaturas de la jungla tuvieron las mismas oportunidades. Ah, se me olvidaba. Desde aquel día, Tarzana recibe clases de canto del profesor Ruiseñor. Me acabo de caer de una rama porque estaba escuchando este cuento en lo más alto de un árbol. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Me alegra mucho que les haya gustado. Me alegra que hayan practicado el grito de la naturaleza para llamar a sus amigos y amigas. ¿Aprendieron mucho de Tarzana? Pues yo aprendí que los niños y las niñas tienen los mismos deberes y los mismos derechos. Tienen las mismas obligaciones y pueden hacer las mismas cosas. No hay ninguna limitación ni para niñas ni para niños porque todos podemos hacer lo que nos propongamos y también nos podemos ayudar los unos con los otros. No es competencia, sino es apoyarnos para tener una mejor comunidad. Pero antes de irnos, yo quiero que practiquen conmigo de nuevo el grito de la selva. ¡Y yo voy primero! ¡Ahora ustedes! ¡Ay, Tarzana les enseñó muy bien! Espero, niños, que hayan aprendido eso. Que todos podemos hacer las mismas cosas y que tenemos los mismos deberes y derechos. ¡Uy! ¡Y yo ya me voy! ¡Que por ahí viene Emiliana! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.